Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Infoparto. Vamos a hablar hoy de algunos tips, algunos temitas que no se conocen sobre lo que es trabajo de parto. Más bien, no se hablan tanto. Primero, mirá, aquí hay un papelito con un cartelito para que quede presente. El bebé nace cuando lo necesita, si vos esperás un parto. Si vos esperás un parto, el bebé nace cuando lo necesita, cuando quiere, cuando es su momento. Y tiene derecho como persona a que así sea, a nacer cuando él o ella quiera nacer. Eso es algo que no se comenta mucho y sin embargo, sí, es importante. Estamos hablando de una mamá sana, un bebé sano, un embarazo de bajo riesgo, sí. No estamos hablando de patologías, estamos hablando de un embarazo que va todo bien o una mamá que va todo bien. Cuando es así, el bebé nace cuando lo necesita, cuando está todo formado, cuando está listo para nacer, para entenderlo de una forma global, ¿sí? Eso va entonces un poquito en contra de esas mamás que piden cesárea, que me ha pasado de escuchar a algunas mamás. No sé, yo quiero cesárea porque trabajo hasta último momento y tal día mi médico, que yo lo quiero muchísimo, va a estar ahí conmigo también. Y me operan a la mañana y a la tarde ya estoy con mi bebé y al día comienzo nuevamente a trabajar. A muchas personas esto les da seguridad. ¿Por qué? Porque el trabajo de parto empieza cuando quiere, ¿no es cierto? Cuando el bebé lo desea. Lo que hoy en día, que tenemos todo controlado y nos gusta tanto controlar, el día o la fecha del trabajo de parto es probable. Y eso no se lo banca a cualquier persona. A veces la pareja, a veces la misma mamá. Eso de fecha probable, tal día de tal mes. 15 días antes, una o dos semanas después, de acuerdo al lugar donde asistas. Y eso, en este momento en que todo parece ser preciso y quiere ser controlado, eso no se sabe. Da mucha incertidumbre y mucha ansiedad. Hay que saber manejar esos tiempos si querés parto, respetar el tiempo del bebé, saber que hay que estar no a la expectativa, sino dejando tranquilamente que se cumpla el proceso. Es algo que es fácil de decir, yo lo entiendo, pero que en esta época es verdad, lo vuelvo a repetir, es un poco más complicado. El trabajo de parto empieza en forma libre. Libre y espontánea. Eso es lo que correspondería. El trabajo de parto comienza en forma libre y espontánea, gracias a una hormona que es la hormona ocitocina. Se produce un mecanismo hormonal en el cual comienza solito. El día que el bebé quiere, en la fecha probable, cerquita de esa fecha, que todavía no la sabemos y la tenemos que esperar. El bebé, cuando pasa por el canal de parto, se coloniza con bacterias. Dentro del útero, el bebé no tiene conexión con gérmenes y todo está bien. Y cuando pasa por el canal de partos, que es la vagina hoy, se contamina beneficiosamente. Se contamina beneficiosamente con bacterias que le van a ser muy útiles para su sistema de defensa, su sistema inmunológico. Esto es tan importante hoy en día, que inclusive hay mamás que al saberlo, le piden a su equipo médico que se ponga una gasa en la zona de la vagina. Y si tu bebé tiene que nacer por cesárea, cuando nace lo envuelvan en esa gasa con esas bacterias vaginales. Así que fíjate qué importante. El trabajo de parto y parto, la recuperación es más rápida y es fisiológica. No podemos comparar con una cesárea, que es una operación que tiene sus riesgos, sus complicaciones, que tiene su tiempo de recuperación. Me pareció importante hacer otra vez énfasis en lo que es el parto. Porque hoy, en Argentina, por la ley de parto respetado, la mamá puede optar por pedir parto o pedir cesárea. Y está perfecto. Pero primero informarte. Informarte cómo es un proceso y cómo es el otro. Porque la cesárea también es un proceso. Es un proceso que tiene sus partes hasta que te recuperas totalmente. Todo esto es, por supuesto, y vuelvo a repetir, cuando la mamá está bien, en buenas condiciones para parir y el bebé también está bien. Si no, bienvenida a la cesárea cuando hay una necesidad. Pero a mí me da pena la cantidad de cesáreas selectivas que hay, que uno ve a una mamá sana, un peso lindo, proporcional, la pelvis, la pancita y la cabeza diciendo no, no, no. Hay que informarse y, por supuesto, que vos seas la protagonista del nacimiento de tu bebé. Pero también, vuelvo a repetir, conocer. El bebé nace cuando quiere con el parto, en la fecha que quiera, eso le corresponde. Se inicia solo, libremente. Se coloniza con las bacterias, que es muy positivo. Es más largo el trabajo de parto, hay que tener más paciencia. No va a ser una cesárea que entras y salís. Pero si todo va bien, es un proceso que avanza paulatinamente hasta que nace el bebé y después te recuperas más pronto. Así que, bueno, espero haber aportado algo por el parto, haberle ayudado a alguna persona indecisa. Si podés elegir, elegí parto. Emponderate, informate. Disfruta de tu pancita, disfruta de tu nacimiento, de tu lactancia y tu crianza. También te cuento con trabajo de parto. Por efecto de esas contracciones de tantas horas de trabajo de parto, también la leche baja más rápido. Si te gustó este video, dale like, difundilo, nos ayudas mucho si lo haces. Cualquier preguntita, cualquier duda, acá abajo. Te cuento que este mes cumplimos 4 años del canal. Tenemos un pequeño, una pequeña sorpresa para nuestras seguidoras. Vamos a hacer un sorteo sobre talleres, usos de preparto, yoga prenatal, para regalarles de nuestra parte algo a ustedes que nos siguen con tanto cariño. Nos vemos en el próximo viernes. Y el próximo viernes te digo bien de qué se trata las sorpresitas. Gracias por estar ahí y por todos los mensajitos hermosos que nacen.